¡Suscríbete! Bastante, ¿vale? Pero eso creo que no os vais A quejar ninguno, así que a ver, me pongo Una escopeta, porque en lanzallamas ya sabéis Que solo sirve para las plantitas Bueno, plantitas o la polilla, la polilla La podría haber utilizado en ese momento, pero vamos Tampoco me apetecía, a ver Tal como tengo el inventario, perfecto, todo Perfecto, todo adecuado, todo genial ¡Está dispuesto a toda pastilla! La verdad es que esto de volver sobre los Pasos anteriores es un poco Toca narices Pero bueno, mejor que los juegos lineares Creo yo ¡Quieto ahí, Pinfloy! Joder, la verdad es que Muere de dos disparos con escopeta, o sea, fijaros El quemarropa que le debo De haber hecho ahí en un momento, ¿vale? O sea, tiene que haber sido cojonudo A ver, vamos a coger esta plantita Porque las necesito para la Batalla final, ya lo sabéis que Va a ser una pelea muy, muy Muy jodida y cuanto más botiquines Tengamos mejor, ¿vale? A ver Combinar Porque si no, no tendré espacio Para nada más, vamos Y no me voy a pasar con el tema De recoger cosas Porque la verdad es que Necesito un par de espacios En total solo uno más Así que creo que con ese espacio Que tengo Necesitaré más O sea, si necesito Solamente uno Solo uno que Tengo que tener Y punto Solo falta que Porque me encuentre algo Por el camino que sea importante Pero bueno Espero que no La verdad, espero que no A ver Salimos por esta cortecita Y a ver Ahora Habrá otra vez Plantas carnívoras ¿Vale? Así que Rápidamente nos equipamos El lanzallamas Y las freímos un rato Básicamente O sea, no No hay más A ver ahí Y aquí hay otra A ver ahí Creo que ya está Sí, ya está Se ha quemado Sobre todo importante Chicos Matarlas Porque si queréis Volver otra vez a esta habitación Ya sabéis lo que pasa Si dejáis los zombies O bichos vivos ¿Vale? Que os los volvéis a encontrar Pero de boca esta vez Y eso sí que creerme Que no es sano Para ninguno ¿Vale? Así que a ver Ahora nos metemos aquí Con la tarjeta Uy Iba a decir la tarjeta De crédito De crédito Pero no Es una tarjeta de identificación Vamos A ver Abrimos antes La puertecita esta Umbrela Que no vamos a abrir Esa puerta en ningún momento ¿Vale? Es más que nada Creo que era un atajo Para conectarlas de esto Pero vamos No lo quiero saber tampoco ¿Vale? Ahí la tarjeta de identificación Y encima la descartamos O sea que ahora encima Tenemos dos huecos O sea Menos preocupaciones Ahí Eh Sí Voy a seguir con el lanzallamas Porque la verdad es que Otra arma no tengo Así que Además un poco de fuego Y ya directamente se mueren Ahí vamos a encender la luz Porque necesitamos ver ¿Vale? Más que nada Porque hay un par de zombies Y evidentemente Los zombies nos van a dar Bastante por saco Si nos los matamos ¿Vale? Vale Ya se ha gastado Yo creía que me iba a dar Para matar a todos Pero A ver ahí Algo que he aprendido Es disparar para arriba Más que nada Para reventarles la cabeza Y que dejen de dar por saco Porque ya sabéis si no De la otra manera Empiezan a andar Y empiezan a dar por culo ¿Vale? De esta manera Directamente los matáis Así que nada Cogemos el disco Mu que es súper importante Para abrir el camino final ¿Vale? Cogemos la munición Y el spray Evidentemente Ahí estamos Munición de Magnum Y a ver Recargamos Porque no me gusta Tener las armas Con menos munición De la que se debe Así que nada Tras esta puerta Nos vamos a encontrar Con una pequeña animación Pero Nos vemos Ya sabéis Cuando termine You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. The self-destruct sequence has been activated. The self-destruct sequence has been activated. The self-destruct sequence has been activated. Now, we're going to look for a Ada, but in reality we're going to go to the baúl. So, what important is that we're going to go to the baúl for a couple of things to organize a little bit of inventory. We're going to go to the White House. The White House is the one that leads us to the train. In this case, we're going to go to the room where we want to go. Where is the... Hay, Dios. He has been so hard for being a pensative. Ah, venga, va. Para, hombre. Ahí. I'll go a little bit. A ver, ahí. Corre, corre, corre. Mierda, mierda. Uh. No me ha morreado. No me ha morreado de milagro, chaval. A ver. Ahí estamos. Otro menos. Y otro menos. ¡Hala! Como veis, de esta manera le reventáis la cabeza directamente y os despreocupáis desde que se partan dos y tengáis que volver a gastar más munición, ¿vale? A ver, en total se necesita... Vale, sí, yo creo que con estas balas ya tengo suficiente. A ver, vamos a coger y vamos a dejar el lanzallamas y vamos a coger la pistola, ¿vale, chicos? A ver, por el mismo espacio, básicamente. Así que a ver, con todo esto ya está bien. Ahora nos largamos. Vamos a sustituir el lanzallamas por la pistola, ¿vale? Más que nada para que lleguemos al enfrentamiento final con la máxima munición posible, ¿vale? Vamos por aquí. Y ahora evidentemente nos tenemos que meter por el camino rojo, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Por aquí. Y a ver, nos vemos de todo un rato. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La verdad es que triste escena, ¿vale? Y por cierto, si veis la pistola esa que estaba en el suelo, si la inspeccionáis, te dice que es la pistola de Hada, ya que además de que no tiene munición, ¿vale? O sea, que en ningún momento pensaba dispararte, ¿vale? O sea, leyendo un eso ya se te entristece más el corazón. Joder, es que desde luego esto es un poco siempre... Ay, con las escenas dramáticas, en serio. Así que nada, vamos a bajar y a ver, ahora te tienes que tener cuidado porque habrá zombies en la siguiente sala. Así que me voy equipando rápidamente. Ahí la pistolita y además la vamos a poner en automático. Porque me da la gana. Así que a veces me sobran las balas y es menos preocupación, siendo sincero. A ver... Ahí estamos. Vale, este ha caído bien rápido. Bueno, la verdad es que estos zombies son bastante mediocres, ¿vale? Bueno, son como los típicos zombies que nos hemos encontrado, pero un poco bastante más mediocres. A ver, va. Esto me pasa por hacer mongolo. Pudiendo dispararle bien en el suelo y haciendo el... Ay, Dios mío, qué sueco. Combinamos ahí. Uy, mierda. Ahí estamos. ¡Hostia puta! Vale, campeón. Vale, a ver. Ahí estamos. Sí, unas tres balitas más o menos por disparito. Más o menos unas nueve balas para matarlos y desentenderme de ellos. Vale, este caso de hecho solo falta seis. ¡Bala, joder, macho! ¡Ay! Las putas balas. Siempre lo mismo, chico. A ver... Eh, 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 eh. Combinamos. Ah, pues a lo tonto. Mira, para limpiar todos los zombies justamente nos... Justas nos van a ir las... Las balas. Vale, pues mira. Menos mal que he hecho ese hueco justamente. Así podré curarme con esta planta. A ver, ahí. Bien. Sí, más que nada para que no coge. Y bueno, ahora utilizamos el disco Mu, ¿vale? Que es básicamente en este ordenador. Que es para abrir la puerta hacia nuestra salvación. Más que nada. Y bueno, cabe decir que ya estamos a dos pasos para la batalla final. Que va a ser bastante chunga. No va a ser bastante chunga si consigo hacer cierto... No es un bug, ¿vale? Es una manera de hacer que el bicho dé vueltas como un tonto. O al menos durante un pequeño periodo de tiempo. Y en ese pequeño periodo de tiempo le podemos acribillar de mala manera, ¿vale? A ver, ahí. Llamamos el ascensor. Tenía que haberme puesto antes el... Tenía que haberme puesto antes la escopeta. ¡Bam! ¡Bam! Además, no... Se viene a despedir, básicamente, el bicho, ¿vale? No penséis mal. Se viene a despedir, básicamente. A ver, cogemos la escopeta. Y rápidamente corremos detrás de él. Vale, no me puedo poner muy detrás de él, pero... ¡Oh, Dios mío! El cambio de cámara, justamente. ¡Para, para, para, para! ¡Coyos! ¡Joder, la puta cámara! Vale, ahí le acribillamos. ¡Perfecto! Y ahora rápidamente recargamos. Además, va a ser bastante más grandote, por lo que va a ser mejor utilizar la escopeta con él, ¿vale? Aunque parezca mentira, es muchísimo mejor utilizar la escopeta con este bicho que la magna. Yo estaba totalmente convencido todo el camino, ¿vale? La magna no quita bastante, pero ahora mismo, como es un bicharraco tan grandote, pues le da todas las balas, ¿vale? Por lo que, evidentemente, pues lo mandamos a freír espárragos en lo que se dice cero goma. A ver, ahí, que salte detrás. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡No pares, no pares! ¡Tú salta así, tú salta así! ¡No, no, no! ¡Pero no me muerdas, cabrón! ¡Uf! ¡Joder! ¡Juega conmigo como le da la gana! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, un par de disparos! ¡Vale, vale! ¡Hostia puta! ¡Eso me pasa por fiarme! A ver, levanta. Bueno, la verdad es que ahí me ha metido lo que no está escrito en cero goma, ¿vale? Vale, ahí rápidamente. Que es que quita muchísimo, ¿vale? Además de que, bueno, Magnum. En este caso vamos a utilizar la Magnum ya. Ahí estamos. Para darle el último golpecito. Pero eso sí, tampoco os penséis que la Magnum es una mierda, ¿vale? Con la Magnum, en la primera fase me parece que son cuatro disparos. Y la siguiente unos seis disparos, ¿vale? Y la velocidad que dispara la Magnum pues os cargáis al bicharraco en un momento, ¿vale? Bueno, que el bicharraco sigue siendo William, ¿vale? Lo que pasa es que un poco transformadito, para no variar. Y a ver, aquí hará un truquito. Yo me voy a meter directamente para los créditos, pero... Aquí hay un truquito para conseguir el grado A o grado B para desbloquear el lanzacohetes en la próxima partida que empieces, ¿vale? Es tan sencillo como antes de llegar al tren gastéis toda la munición que tengáis encima, ¿vale? Al gastar toda la munición y al acercaros con poca munición, os clasificarán con más puntos. Por lo que llegaréis fácilmente a A o B, ¿vale? Y con eso se desbloquean lanzacohetes. Así que nada, Pipo, los dejo con la última animación y nos vemos en los créditos. Adiós. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es todo tú. No. Tengo que encontrar a mi hermano. Estás bien. Esto es solo el comienzo. Adiós. 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 ¡Nada, Pipo! Ahí están los créditos. Así que nada, aquí ya hemos terminado con la misión de Lyon, ¿vale? Cabe decir que esta ha sido la misión A. Aún nos falta la B, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente camino. Y si ya sabéis, si os ha gustado, comentar, suscribiros y esas cosas. Todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós. ¡Estáis felices! 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 ¡Estáis felices!